Todos van a hacer los cuatro exámenes clásicos, digamos, y todos, en alguno de ellos, van a tener que contestar preguntas de forma oral. ¿Eso es claro? Sí, doctora. Ok. El proyecto va a ser por equipos y va a valer dos puntos. Ahorita hablamos un poquito del proyecto. Las prácticas, bueno, va a haber prácticas, tareas, exposiciones. Ya saben que a veces les hago preguntas durante la clase, entonces trataré de que todos acumulen un número de evaluaciones continuas. Entonces, si les hago una pregunta, les contaré su respuesta. Voy a tratar de avisarles así de la próxima clase hago evaluación continua para que ese día pues le den una repasada a lo que vimos en clase. Y eso va a valer tres puntos. Va a haber tareas, no todo va a ser en equipo, es decir, no todas las tareas van a ser y las exposiciones. Bueno, las exposiciones sí, pero no todas las tareas van a ser en equipo. Voy a dejar también algunas tareas individuales. Y ahorita también les platico de la dinámica de las prácticas. Todos los parciales deben de estar aprobados y deben de tener al menos dos tercias partes de las evaluaciones presentadas. Es decir, si hacemos cuatro exámenes, hacemos cuatro exámenes, hacemos un proyecto y hacemos una práctica, tres tareas y una exposición, entonces lo cuentan cuántas son. Y tengo que, tienen que tener al menos dos tercias partes de todo ese conjunto de evaluaciones, es decir, contando los exámenes, el proyecto, etcétera. Es decir, no se puede que presenten, bueno, los exámenes pues obviamente los tienen que presentar, los tienen que aprobar, pero por ejemplo, si no hacen ninguna tarea o no hacen exposiciones y tampoco hacen prácticas, no es que no vayan a tener esos tres puntos y que tengan 10 en los exámenes y en el proyecto 10 y ya sacaron 7, no, tienen que tener o tienen que preocuparse por entregar también, tal vez no todas, bueno, esperaría que se preocuparan por entregar todo, pero al menos dos terceras partes de esas prácticas, tareas, exposiciones, es decir, tienen que tener actividad continua en todos los rubros, en exámenes, en el proyecto y en prácticas, tareas, exposiciones, etc. Otro punto es que si llegan a faltar a un examen, obviamente de forma justificada, para no estar reponiendo o haciendo exámenes adicionales o hacerles el examen de forma oral, el siguiente examen, por ejemplo, no pudieron llegar al primer examen porque, bueno, no van a ser los exámenes presenciales, pero por ejemplo, tuvieron una emergencia médica y no pudieron atender el examen en ese momento, entonces me avisan y, bueno, tendrán algún tipo de justificante y entonces lo que va a suceder es que el siguiente examen, por ejemplo, el parcial 2 va a contar por dos exámenes y sacan 7 en el parcial 2, tienen 7 en el segundo y 7 en el primero, ¿ok? Ojo, son ausencias justificadas, ¿sí? Es decir, tampoco se vale que me estén diciendo, ay, no voy a poder ir al primer examen, ¿no? O el segundo examen está súper pesado, mejor no lo presento porque yo creo que el tercero tal vez está más fácil, o para el tercero sí estudio y ya me ponen la calificación en el segundo. Tienen que tener una justificación para no presentarse al examen. Ahí están las asignaciones de puntaje, cuando es 6, 6.5, cuando es 7, cuando es el 7, es decir, cómo voy a redondear. Vamos a usar Teams. Voy a abrir una, bueno, ya está el grupo en Didactic y ahorita les digo la clave. Bueno, se las pongo, la clave de inscripción se las pongo en, aquí en la, cuando acabe la reunión, en los comentarios, ahí les pongo la clave de inscripción. Normalmente Didactic lo voy a utilizar, pues, para los exámenes, para las entregas de tareas también, pero todo el material generalmente se los voy a poner por Teams, ¿ok? ¿Por qué? Porque Teams no es tan amigable para poner comentarios en los exámenes, etcétera, y es más fácil en Didactic, principalmente por eso, y en las tareas. Entonces, bueno, el correo es cursoswazelp.com. Les voy a pedir que procuren escribirme a ese correo. Bueno, pueden escribirme también al de la guaslp, guadalupe.dorantes.guaslp, pero de preferencia a ese correo, ¿ok? Si tienen dudas o alguna situación que quieran comentar en el correo o también por los, por el chat de Teams. Ahorita hay 24 personas. Me parece que en la lista son 26. Déjenme lo reviso rápido. Entonces, eso quiere decir que faltan dos personas que no están en clase. Entonces, vamos a hacer equipos de cinco personas, ¿ok? De cinco o de cuatro. Creo que ya se conocen. Entonces, procuren hacer equipo con gente que conozcan. Sí, son 26 en lista, entonces faltan por ahí dos personas que no están. Porque no voy a aceptar que alguien se salga del equipo, ¿ok? Entonces, si ustedes dicen, no es que somos cuatro y hay alguien por ahí que... Pero ya sabemos que... O ya hemos trabajado con esa persona y está complicado. Es decir, lo que quiero es compromiso en el trabajo por equipo. Porque generalmente en todos los cursos se hacen equipos y siempre hay equipos que... quieren modificarse, ¿no? O algún elemento se quiere salir o el grupo dice que no trabajan bien con alguien y quieren que se salga del equipo. Entonces, no va a haber cambios de equipo para que seleccionen adecuadamente a su equipo. Y... Pues la evaluación... Sí, hay un peso de la evaluación en equipo. Pero también hay evaluación individual que se pesa con su trabajo en equipo. Por ejemplo, el reporte. Les calificaré a lo mejor algún reporte que hagan. Entonces, todos tienen esa calificación pensando que todos participaron en el reporte. Les haré preguntas sobre el proyecto. Y bueno, si contestan, pues tendrán una buena calificación individual en el proyecto. Habrá días en revisiones que voy a aplicar una pregunta por equipo. Entonces, si a la persona que le pregunte no contesta o no... Eso no lo revisó, pues todo el equipo va a tener una mala evaluación. Esto con el objetivo de que si hay alguien en el equipo que ven que no está participando, que no le está echando ganas, ustedes pues le... Lo motiven a que le eche ganas, ¿no? Si hay algo que no entiende, pues le traten de explicar. Si hay algo que le pidieron y no lo entrega, pues que le estén diciendo, oye, ¿qué te falta? Sí, lo que quieran... Ahí me escucha otra vez. Sí. Ok. Sí, Jesús. Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy Jesús Miguel. Yo no había estado trabajando con ustedes. Yo soy de otra carrera, de ingeniería electrónica. Este, por eso a mí se me haría un poco más complicado formar un equipo. Este, no sé si alguien tendrá algún espacio en un equipo, o si no, usted, profesora, me podría apoyar integrándome en alguno. Sí, vamos viendo cómo se van formando los equipos. Me van pasando quiénes son sus equipos propuestos. Y si no hay, no te has asignado todavía con alguien a integrar algún equipo, yo te asigno al equipo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Este, igual, si alguien está interesado, pues me puede mandar un mensaje. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Entonces, bueno, traten de esforzarse por trabajar bien en equipo. ¿Por qué los ponemos a trabajar en equipo? Porque se tienen que acostumbrar a trabajar con otras personas. Ahorita pueden escoger, ¿no? A sus amigos, o a los que saben que trabajan, o a las personas que saben que trabajan bien con ellas. Pero cuando salgan afuera, a lo que, en el campo que se vayan a dedicar, no van a escoger a sus compañeros de trabajo. A menos que ustedes sean los jefes. Y aún así, cuando son los jefes, pues ustedes contratan a la gente, pero la contratan por currículum. Y a lo mejor una persona puede tener un muy buen currículum, pero una muy mala actitud, ¿sí? Entonces, ustedes no escogen con quién trabajar allá afuera. Escogen, digamos, si la empresa o el medio, pero no a las personas. Entonces, tienen ustedes que adaptarse. Entonces, digamos que esta es una práctica para que aprendan a adaptarse y a obtener resultados. Allá afuera también tienen que obtener resultados. Porque si no, lo sacan del equipo, ¿no? Entonces, es una invitación a que se esfuercen porque la selección de su equipo sea la adecuada. Y si no fue la adecuada, pues que la hagan funcionar. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto. En este curso, normalmente se hace como proyecto sistemas de adquisición. Por ejemplo, cuando eran cursos presenciales, yo llegué hasta dejarles tres sistemas de adquisición, ¿no? SG, MG y EG. O dos al azar de esos y la señal de pulso. Ahora, ya se dio un curso virtual el año pasado y les dejé solo simulaciones. Pero voy a optar este semestre por sí dejarles. Va a haber opciones. Entonces, pueden hacer solo simulaciones. No es trivial simular. Es decir, lo básico, por ejemplo, que ahorita vamos a empezar a hablar de algunas partes. ¿De qué partes se acuerdan del sistema de adquisición? Pero hay partes más complejas que a lo mejor no las vamos a ver con tanto detalle. Y entonces, será parte de su proyecto investigar cómo se pueden implementar y simularlas. Y entonces, la idea es que esa sea una alternativa del proyecto, ¿no? Solo simulaciones. La otra alternativa es que hacen simulaciones, pero dicen, vamos a intentar hacer el amplificador de instrumentación. Lo vamos a implementar. Entonces, lo arman en su protoboard con los elementos necesarios, su amplificador, sus resistencias, etcétera. Y deciden venir a la universidad de forma opcional y van a hacer las visitas solo en parejas. O incluso, para el proyecto pueden ser, de hecho van a ser individuales, ¿no? Obviamente, siempre que, o sea, si estamos en semáforo rojo no van a poder ir a la universidad, obviamente. Y es opcional, ¿sí? Es decir, si hay un equipo que dice, no, yo no quiero ir a la universidad, no me voy a exponer. O yo estoy fuera de San Luis, no voy a ir solo a probar un amplificador un día, ¿no? Pero a lo mejor hay estudiantes que dicen, sí, yo puedo, llego en, no llego, por ejemplo, en transporte público. Sería lo ideal, no estoy tratando de excluir a las personas que no llegan en transporte público, pero obviamente, pues en transporte público tienen contacto con más personas. Y puedo ir a la universidad un día, dos horas, ¿no? A estar probando mi amplificador de instrumentación. Entonces, voy a considerar esa posibilidad. Todo va a ser muy planeado, ¿sí? Es decir, no se van a juntar cinco personas en el laboratorio, ¿sí? Es decir, ustedes platiquen entre su equipo o vayan a lo largo del curso viendo cómo van desarrollando su proyecto. O de forma individual, alguien me puede decir, yo sí quiero ir a probar mi amplificador de instrumentación. Y entonces, el laboratorio se solicita. Obviamente, como es opcional, ustedes tendrán que dar su, o asumir la responsabilidad de que quieren venir al laboratorio en ese sentido. Obviamente, tendrán que venir como debe de ser, es decir, con cubrebocas, con careta, respetar las reglas del laboratorio de forma individual, etc. ¿Ok? La otra opción es que el proyecto lo pueden desarrollar en casa. Es decir, armar su amplificador de instrumentación. Por ejemplo, pueden hacer la adquisición con una tarjeta LabVIEW. Yo podría gestionar que se las prestemos. O con un Arduino. Es decir, no van a, y bueno, la limitación con baterías. ¿Ok? Todo eso lo pueden hacer en su casa. Obviamente, por ejemplo, tendrían que comprar el Arduino. Arduino, no es, a lo mejor si no tienen uno en equipo, pueden juntarse, se cooperan, este, lo compran. Y igual ya después se lo rifan o se lo venden a alguien más, ¿no? A alguien de los semestres más de abajo, que es una buena opción. Y lo pueden hacer desde su casa. ¿Ok? Y entonces, si compran un Arduino por equipo, después ustedes ya nada más se lo pueden, para que todos obviamente vean cómo funciona. Y no nada más sea uno el que interactúe con el sistema. Se lo pueden ir rolando, ¿no? Entre ustedes. Obviamente, eso también es opcional, porque no los puedo obligar a que compren un Arduino. Sí, no puedo. Y de la parte de la tarjeta de la VIEW, sí podría yo gestionar que la saquen. Obviamente, la saco a mi nombre. Y se las presto, pero ustedes se hacen responsables de la tarjeta. Es decir, cuando me la entregan, yo la apruebo. Yo se las entrego funcional y me la entregan funcional. Si la tarjeta, cuando la regresan, ya no funciona, pues hay que reponerla. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues eso también implica cierta responsabilidad y eso también es opcional. Yo estoy tratando de darles alternativas. La otra opción, eso es para el proyecto. Ahora, dudas, comentarios. ¿No? Bueno. Para las prácticas. Este curso es muy práctico. Entonces, por ejemplo, vamos viendo la señal de CG, cómo se genera, qué se necesita para adquirirse y se hace una práctica. Generalmente es con Biopack. Entonces, yo voy a poder estar haciendo adquisiciones. Es decir, podría hacer una parte de la práctica y ustedes están viendo. También hemos generado, bueno, ya los semestres pasados. Trabajé con unos estudiantes para generar videos de las prácticas, de las señales, etc. Y entonces las estarán viendo. Entonces, no es que vayan a venir al laboratorio para hacer las prácticas, porque no sería posible, porque son muchas. Entonces, las prácticas las estarán realizando. Yo les daré señales y harán las mediciones que vienen en la práctica sobre esas señales. Ahora, todos van a leer la práctica y van a tener que hacer las mediciones, pero solo un equipo por diferente práctica va a ir haciendo el reporte. Y entonces ese reporte se va a compartir con todos. Todos lo van a revisar, todos lo van a leer, todos lo vamos a evaluar de alguna forma. ¿Para qué? Para que se centren en hacer de forma adecuada sus reportes. Es decir, les va a tocar hacer uno o dos reportes de las prácticas a lo largo de todo el curso. Pero tomen en cuenta que de este reporte van a estudiar todos, ¿no? Y entonces, ¿cómo les voy a calificar las prácticas? Les voy a dar cuestionarios que van a contestar de forma individual. Y entonces, voy a... Ustedes obviamente tendrán que leer las prácticas. A lo mejor, no sé, les voy a pasar cinco señales para una práctica. Y no es necesario que hagan todas las mediciones, ¿no? Pero que se las dividan y luego se las comenten. Y entonces, por equipo, me voy a reunir con ustedes y les voy a hacer alguna de las preguntas de los cuestionarios. Y les voy a preguntar sobre las mediciones. Y bueno, cuando el equipo que le tocó hacer el reporte, pues, obviamente, por ejemplo, es una práctica de medir la señal de CG y los participantes se ponían en estado basal, luego se ponen a hacer ejercicio y luego respiran rápido. Y entonces se toma la señal de CG en todas esas condiciones y se ven los cambios. Entonces, quien haga el reporte, pues, tendrá que investigar qué cambios esperan, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca durante ejercicio, ¿sí? Es decir, quien le toque el reporte se va a tener que preocupar por hacer un reporte adecuado. Y porque es el que van a tener como información todos. Y entonces la parte de interacción en las prácticas va a ser de la siguiente forma. Una vez que ya hayamos visto, por ejemplo, SG y vayamos avanzando, igual les voy a... Puedo gestionar que vayan al laboratorio. Ahí se requieren dos personas porque nunca han usado el Biopack. Obviamente van a ir cuando ya les expliqué cómo se usa, cómo se conectan los electrodos, dónde van los electrodos, cómo se configura. Pero va a ser la primera vez que lo hace, ¿no? Y entonces, ok, una persona se conecta a los electrodos. Una sola persona podría hacer todo, ¿no? Es decir, si yo me conecto, por ejemplo, yo se los voy a mostrar así. Yo me voy a conectar y voy a estar adquiriendo. Pero, ok, yo tengo, digamos, ya cierta experiencia. Entonces, puede ser que vayan de forma individual, si ustedes así lo desean. Y, bueno, si se sienten con la habilidad de hacer ustedes todo. Uno o dos personas. Es decir, una es la que va a tener los electrodos y la otra persona, pues, va a estar operando el Biopack. Que en realidad no se requieren dos personas, pero, ok, podrían ser dos personas. Entonces, la idea no es que vayan al laboratorio a adquirir la práctica de SG completa con todas las condiciones. Son cinco minutos de reposo, luego cinco minutos respirando a seis respiraciones por minuto. Luego haces ejercicio tres minutos y te adquiere otros cinco minutos. Entonces, no, la idea es que vayan al laboratorio y, por ejemplo, ya vimos, ya vimos SG, ya vimos MG. Entonces, ustedes llegan al laboratorio. Para ir al laboratorio me van a tener que entregar una lista de actividades planeadas, ¿sí? Entonces, no pueden ir al laboratorio con la idea de que van a hacer toda la práctica del SG y toda la práctica del MG. ¿Qué van a ir a hacer al laboratorio? Van a llegar al laboratorio, por ejemplo, la primera vez. Van a conocer el Biopack. Van a seguir las instrucciones de cómo se configura. Se van a conectar. Van a ver, por ejemplo, cómo se ve la señal de SG. Ok. Ya la vi 30 segundos en reposo. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago apnea un minuto? Bueno, tal vez un minuto es mucho. 30 segundos. ¿Cómo se ve la señal? ¿Cómo se ve si respiro rápido? ¿Cómo se ve si respiro lento? ¿Sí? Lo que quiero es que tengan al menos la posibilidad de ir a interaccionar con Biopack y ver las señales. Y hacer algunas pruebas rápidas, como cambios en respiración, o se ponen a correr, o hacer burpees ahí en el laboratorio. No, bueno, eso no, porque si tendrían que quitar el cubrebocas, o estaría problemático. Tal vez sientan que se asfixien con cubrebocas. Ok. Actividad física, ¿no? Pero alguna actividad, por eso yo les puedo sugerir qué pueden ir a hacer, o ustedes me dicen, ah, yo quiero, tengo curiosidad de hacer esto, y yo les digo sí o no. Ok. Siempre va a haber ahí un técnico. Ok. Entonces, el técnico, yo le voy a decir, ¿tienen permitido hacer esto? ¿Sí? Es decir, no pueden llegar al laboratorio a improvisar. Porque las condiciones no lo permiten. Sí, es decir, es un tiempo, no se pueden quedar ahí toda la mañana en el laboratorio, ni toda la tarde en el laboratorio. Pues la idea es que lleguen al laboratorio, conecten el biopack, vean cómo se ve la señal, cómo cambia la señal ante algunas situaciones, y entonces aprovechen. Ok, ya vi SG, ya vi MG, entonces pido mi material para adquirir SG y MG. Y veo, en esa sesión de dos horas, la señal de SG, cómo se modifica, y la señal de MG y cómo se modifica. Esa es la idea, o a lo mejor deciden ir hasta que ya vimos EG, ¿no? Y entonces ven las tres. Esa es la idea. Es también opcional, no es obligatorio. Pueden aprobar el curso sin pisar el laboratorio. ¿Por qué les estoy dando esas alternativas? Por, pues, la inquietud que he notado en los comentarios de los estudiantes, ¿no? De que no han ido a los laboratorios. Entonces, yo creo que sí es viable, siempre y cuando se planee y se sigan las reglas. Entonces, tampoco va a ser posible que, por ejemplo, Jesús y Martín van a las nueve, y luego Susana y Ana a las once, y cuando sale Jesús y Martín se quedan a platicar cinco minutos con Susana y Ana en la entrada. No. Voy a, se van a agendar, si es posible, una visita por día. Es decir, no debe de existir la posibilidad de que haya cuatro personas en el laboratorio. Y si se planea, además, igual y no todos van a querer ir al laboratorio. También de acuerdo a la experiencia, hay profesores que han hecho estas actividades opcionales. Y a pesar de que dicen que si quieren ir a los laboratorios, no todos dicen, quiero ir. Entonces, podría hacerse, planearse una visita por día, ya sea individual o máximo en parejas. ¿Ok? Sí, Cecilia. Profesora, tengo una pregunta. En cuanto al horario, sería, o sea, no sería en horario de clase, ¿verdad? Sería en otro. Sí, o sea, lo que yo estoy tratando es darles alternativas. Ustedes piénsenle, no son obligatorias, son opcionales. Ahí está la grabación. No digan que los estoy obligando a ir al laboratorio. Todo es opcional. Y es con la finalidad, pues, de que conozcan el, vean las señales en vivo, conozcan el biopacto, manipulen. Y también, o sea, por ejemplo, tú, Cecilia, me dices, yo sí quiero ir al laboratorio. Ya vimos ese GMG y me dices, sí quiero ir al laboratorio. Y estamos, esperemos, en semáforo amarillo, ¿no? Por ejemplo. Se planea. Tú me dices, yo puedo en estos horarios ir al laboratorio. Entonces, seleccionamos un día, yo solicito el laboratorio. Obviamente, ya tú me dices, tengo planeado hacer esto. Yo te digo, sí, el visto bueno. Todo lo vamos a dejar por escrito. Igual vamos a hacer una carta que diga que es voluntaria su asistencia. ¿Ok? Y asistes. Obviamente, no va, pero la idea es que seleccionen un horario en el que no tengan clase. Ahora, por ejemplo, no sé si ahorita ya están haciendo servicio social y sea presencial. Y me digan, pues no puedo en la mañana porque hago servicio social y en la tarde tengo clases. Pues entonces, pues no puedes ir al laboratorio, ¿no? El laboratorio de biomédica básica, en teoría, hay dos. O sea, está de ocho a ocho. Entonces, no debería de haber problema por usarlo. Bueno, obviamente, yo tengo que platicar con el responsable del laboratorio, ahí negociar, etcétera. Pero yo, pues voy a hacer el esfuerzo de gestionar esos espacios para ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿De las prácticas y el proyecto? Ah, algo que se me olvidaba decirles es. Entonces, para las prácticas, bueno, ahorita retomamos lo de las prácticas. Estos son los temas. Conceptos básicos de instrumentación biomédica. Cómo es el origen y la medición de potenciales bioeléctricos. La amplificación de biopotenciales. Más que la amplificación, como todo el sistema de adquisición de biopotenciales. Técnicas de medición de biopotenciales. Sensores biomédicos básicos y sus principios. Y medición de presión, sonido, volumen y flujo. Está súper resumido el temario. Si quieren, les pongo el contenido desglosado aquí en Teams para que lo revisen. Pero obviamente, pues ahí están todas las señales bioeléctricas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a empezar a ver esta parte de conceptos básicos. Potencial de acción. ¿De dónde viene la señal eléctrica que estoy midiendo? Luego SG, MG, EEG. Electroculograma, EOG. Electro... Perdón. Magneto de encefalograma, que no es una señal bioeléctrica. Como tal, pero está relacionada. Sí proviene de la actividad eléctrica, pero no es como tal una señal eléctrica. Después toda la parte de presión. Invasiva y no invasiva. Pulso. Y la parte de los sensores los integraremos en, por ejemplo, para ver presión, qué tipo de sensores utilizo para medir presión. Y entonces ahí los veremos. ¿Ok? Gasto cardíaco, etcétera. Entonces, el curso es un curso, digamos, con mucha teoría. Sí, son varios temas que hay que cubrir. Y está, bueno, toda la parte también de las prácticas y luego a parte del proyecto que tienen que desarrollar. Entonces, es un curso teórico y práctico. Digamos que la carga de trabajo, pues, es importante. Entonces, van a ver cuatro parciales. Ahí están las semanas aproximadas para los parciales. Y la bibliografía, ya les había dicho que el Webster y el Broncino deben de ser su Biblia. Entonces, el contenido del curso básicamente está tomado de esos dos libros. Y de artículos científicos, ¿no? Porque hay que darles información actual. Entonces, también las referencias son artículos científicos que yo les puedo ir, les voy a ir pasando o los irán investigando. Sobre el laboratorio, ya les comentaba que, pues, van a ser para el proyecto simulaciones. Al menos, yo esperaría que se pudiera al menos una visita al laboratorio, pero es totalmente opcional. Las prácticas van a ser con datos que yo les voy a pasar. Es decir, ninguna práctica va a ser de que tengan que ir al laboratorio para poder hacer la práctica. Y el desarrollo del sistema de adquisición, si deciden que lo quieren hacer, es decir, que sí quieren hacer el sistema de adquisición, va a ser un sistema de adquisición básica, básico. Es decir, amplifican y filtran. Eso sería lo más básico que pudieran hacer, ¿no? Obviamente, con ganancia y ancho de banda adecuados. Y podrían, existe la opción de que lo arman y vienen a probarlo al laboratorio. A ponerse individual. O lo implementan en su casa, ¿no? Que puede ser con un arduino o con una tarjeta de la VIEW. Con baterías, etcétera. Es decir, el osciloscopio va a ser su computadora a través del arduino o de la tarjeta de adquisición de la VIEW. Y van a alimentar con baterías. Pueden, a lo mejor me dicen, no, yo no quiero ir a usar el VIEWPACK. Porque obviamente, pues, pues es una actividad presencial y no quieren hacer actividades presenciales. Y eso es respetable. Pero entonces en el laboratorio tenemos vitalinos. Que es así como el que se ve aquí en la pantalla. Ustedes pueden entrar a la página sinvitalino.com. Y también yo podría gestionar que se les preste un vitalino. Es igual que la tarjeta de la VIEW. Si me dicen, yo quiero que me preste una. Es, pues, responsabilidad individual. Entonces es igual. El vitalino se los entrego funcionando y me lo regresan funcionando. Es igual que cuando estaban en el laboratorio, ¿no? Todo hay que manejarlo con responsabilidad porque, pues, es material de todos. Y, pues, queremos que lo sigan utilizando las generaciones que siguen. Entonces, vitalino es una tarjeta de adquisición. Que ya tiene implementados, pues, los amplificadores y los filtros. Y puede adquirir varias señales. SG, MG, EG, impedancia. Y entonces podrían ustedes con la tarjeta ver las señales. Y igual adquieren SG. Y igual ahí sí lo hacen. Obviamente, si se llevan la tarjeta, pues, ahí sí podrían hacer toda la práctica. No es que me vayan a hacer un reporte. Pero, si pueden, por ejemplo, adquirir un minuto de la señal y luego se ponen un minuto a respirar rápido. Y adquieren otro minuto, ¿no? Digamos que la realización de las actividades para ver las señales, pues, pueden ser diferentes a las que hicieran a lo mejor en el laboratorio. Entonces, esa es otra alternativa. ¿Ok? Preguntas sobre estas, pues, alternativas o comentarios. Obviamente, también me pueden decir, no, no queremos que se esfuerce y no haga nada de eso. Está bien para nosotros todo virtual. Si me lo dicen, pues, lo agradecería para que nos gestione todo eso, ¿no? Entonces, quisiera oír sus comentarios. O sea, lo que quiero saber es, ¿hay estudiantes interesados en realizar alguna de esas actividades opcionales? O tal vez no haya estudiante. O sea, igual me dicen, no, pues, si todo puede ser sin que pida tarjetas y todo en mi computadora, pues, está perfecto. Entonces, lo, o siquiera lo elimino. Alguien, podrían levantar la mano, ¿quién podría estar, no, sin comprometerse, ¿no? Pero, ¿quién podría estar interesado en hacer alguna de las actividades opcionales? Sí, doctora, quería comentar que a mí se me interesaría mucho, pero yo sí tengo el problema que tengo pensado hacer el servicio este semestre. Bueno, ahí lo de su, bueno, sí levantaron la mano varios. Sí, como les comentaba, eso será particular y lo vamos comentando. Habría que ver si les permiten hacer su servicio presencial, etcétera, ¿no? Si ustedes dicen, no, pues, en la mañana y tampoco en la torde, entonces, pues, igual será decisión de ustedes, ¿no? Sacrificar alguna clase. No vienen, o sea, es, pues, es decisión propia, ¿no? Si no se presta el horario para, es decir, tienen todo su horario ocupado, pues, ustedes decidirán, pues, ok, sacrifico la actividad. O no tomo una clase, generalmente todas las clases son grabadas, entonces, no tomo una clase, la veo después, y en ese horario voy a hacer la actividad. Pero eso habría que, por eso todo va a ser muy planeado, ¿no? Y entonces va a depender de cómo tengan ustedes sus horarios y sus actividades, ¿ok? Entonces eso lo podemos ir viendo en el transcurso del curso. Bueno, vamos a empezar con el curso. Bueno, la primera diapositiva era que es ingeniería biomédica. Obviamente ya todos sabemos que, pues, es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Donde lo que buscan es integrarlos todos, tanto conceptos de fisiología, eléctricos, mecánicos, la parte de ingeniería, la parte de programación, etcétera, la parte matemática. ¿Para qué? Para, obviamente, entender, modificar o controlar sistemas biológicos. Y también, obviamente, el diseño y manufactura de productos que realicen diferentes funciones, como el monitoreo, como el diagnóstico, como el tratamiento, etcétera, de pacientes. Este diagrama ya lo han visto. Lo vimos en... En gestión de tecnología de la salud. Creo que a todos les di yo clase. Déjenme ver si no les di clase. Creo que sí, a todos. Menos a Carlos, que es de electrónica. Sí, Carlos. Es Miguel, es Jesús Miguel. Ah, perdón. Y Carlos, Francisco, a ti no te conozco tampoco. Tampoco. No, que es la primera vez que llevo con usted. Y, pero ya llevaste gestión. Este, ya. Ah, no, perdón, gestión no. Gestión no la he llevado. ¿Y tú, Jesús? Tampoco. No, gestión no la he llevado. Bueno. Digamos que esta es una estructura muy general de lo que tiene un sistema de instrumentación médica. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán que obviamente tengo una señal, que puede ser, por ejemplo, una radiación o una corriente eléctrica o algún otro tipo de energía. O no puedo tener energía que se aplica. Es decir, mi sistema, yo, mi sistema fisiológico, genera energía, por ejemplo, energía eléctrica. Y esta señal es la que yo quiero captar. Entonces, tendré que utilizar un sensor donde se compone por una parte del sensado primario y generalmente va a tener una conversión de la variable. Puede sí o no tenerla. ¿Ok? Generalmente, la señal se convierte a una señal eléctrica debido a que es más fácil manipularla. ¿Ok? Antes de que pase a todo lo demás, todo el demás, o todas las demás funciones que tenemos en el sistema de adquisición, necesito una señal de calibración. Esta señal de calibración, principalmente, en realidad es un punto de comparación. Generalmente es en cuanto a amplitud. Para ver, por ejemplo, si la amplitud de mi señal es adecuada. ¿Ok? Entonces, puede ser, por ejemplo, en el SG, es un pulso cuadrado de 5 milivolts. Entonces, para lo que me sirve es para ver cómo es la amplitud de mi señal. Si está muy grande o está muy chiquita, algo está pasando en mi sistema de adquisición. Es decir, no me va a permitir modificar mi señal, solo me va a permitir comparar con un patrón, que es la señal, patrón que yo le estoy metiendo como calibración. Pero tampoco piensen que voy a estar metiendo una señal patrón de SG, que tiene una estructura particular y que la quiero comparar, porque nunca va a coincidir, ¿no? Porque ningún SG es igual entre personas, ¿sí? Entonces, básicamente es una señal que me va a servir para comparar amplitud y que es, por ejemplo, un pulso, un pulso cuadrado. Entonces, después pasa esta parte. Obviamente, obviamente, para que todo esto funcione, tiene que estar alimentado por una fuente de potencia. Y después va a pasar a una etapa de procesamiento aquí. Bloqueen, que dice procesamiento de la señal, ¿ok? Y reemplácenlo por una etapa de qué. ¿De qué sería básicamente? Lorena, que sé que ya te di clase, pero tampoco me acuerdo de ti. ¿Por qué no te di clase el semestre pasado, o sí? Ni tanto que la niña pasada. ¿O no te da? No, sí, ya estuve con gestión con usted. ¿Te acuerdas que va ahí? ¿Que es como lo básico? ¿No? No. ¿Verdad? ¿No? Perla, ¿te acuerdas tú? Perdón, doctora, sí, aquí estoy. Solo me puedes señalar en la parte del diagrama, por favor. Es que mi internet se traba un poco. En esta parte del procesamiento de la señal, les comentaba que bloqueen, que dice procesamiento. ¿Qué hace? ¿Qué hay aquí? O sea, ¿qué es lo básico que yo tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que les comentaba? ¿Cómo es lo mínimo que podría hacer como para ver una señal? Pues sería filtrar la señal que se recibió para poder saber cuáles son los datos que queremos obtener. Antes del filtro, ¿qué iría? Sí, Ramón. No, no escuché. Yo no lo escucho. ¿Te mando escuchar? ¿Bueno? Sí, ya te escuchas. Ah, la amplificación de la señal. No, tengo que amplificar porque, obviamente, todas las señales bioeléctricas van a tener una amplitud muy pequeña, ¿sí? ¿Por qué creen que la amplitud es muy pequeña? Porque trabaja el cuerpo humano con bajos voltajes, realmente. Sí, es una. ¿Por qué más? Sí, Jesús. Pues por el bajo corriente y la alta impedancia que tiene la piel, podría decirse. Ok, la piel tiene alta impedancia. Tú eres el de electrónica, ¿verdad? Entonces, ¿tú les vas a ayudar a tus compañeros a entender mejor todos esos conceptos? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿por qué otra razón? ¿Alguien más? ¿No? Piensen, por ejemplo, en la señal de eje. Pues, ¿dónde tiene que atravesar para que yo la pueda adquirir? Pensando en adquisiciones no invasivas. Ah, puede ser porque tiene que hacer todo un recorrido, por ejemplo, del SG, digamos, de lo principal que es el corazón hasta la piel. Sí, por ejemplo, el eje tiene que atravesar el cráneo, la señal tiene que atravesar el cráneo, y es una capa de atenuación gigantesca, que la vamos a ver después, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de SG, EG y MG, ¿cuál señal creen que tenga menor amplitud? La de EG, evidentemente, ¿sí? Eh, y además, las, como bien decían, son señales eléctricas, pero de muy baja, bajo voltaje. Es decir, por ejemplo, si yo adquiero una señal invasiva del músculo, conecto un electrodo de aguja a mi músculo, lo perforo mi músculo, y adquiero, o ahí mismo, pongo un electrodo superficial, y también adquiero la señal de MG, y hago, este, contracción. Bueno, ¿cuál señal creen que tenga mayor amplitud? ¿La del electrodo de aguja o la del electrodo desechable, no invasivo? ¿Cuál será más grande, con mayor amplitud? Invasivo. ¿No? ¿La del electrodo de aguja? ¿No? ¿Por qué no? ¿Quién podría intentar decir por qué no? O bueno, ¿por qué piensan que sí? ¿Porque está adquiriendo la señal directamente? Sí, bueno, yo pensaría que es porque está en contacto directo con el músculo, no tiene que atravesar la piel. Ahora, ok, entonces ya les dije que no, que la respuesta es incorrecta. Entonces, ¿por qué creen que la señal más grande es la superficial? ¿Por qué se les ocurre? Piensen, es un electrodo de aguja, y el otro es un parche, no sé si los han visto ahorita los, bueno, se los voy a mostrar posteriormente, de los electrodos que se pegan, ¿cuál sería la diferencia? Pues por la superficie de contacto. Exacto. Cuando yo adquiero con el electrodo de aguja, vamos a ver qué es la parte de fibras musculares, pero voy a estar registrando, es una aguja, solo, algunas, algún conjunto de fibras musculares. Cuando tengo mi electrodo de superficie, va a estar registrando un cúmulo de actividad, y entonces eso va a hacer que la señal sea más grande. ¿Ok? Bueno, entonces, voy a modificar para pasar en las diapositivas, porque no quiero que me pongan esto en el examen, no quiero que me escriban procesamiento de la señal. De hecho, este diagrama es general, y ni se los voy a pasar, porque más adelante vamos a ver un diagrama que es el que quiero que se les quede plasmado en la mente. ¿Ok? Pero entonces, básicamente, aquí es una amplificación y un filtro. Ahora, el filtro debe tener ciertas particularidades, ¿no? que ya conocen. Por ejemplo, la frecuencia de corte, y para eso necesito saber el ancho de banda de la señal, y a ver, bueno, colocar de forma adecuada la frecuencia de muestreo. Como esto ya lo dije en el curso de hace rato, pues, Rocío nos va a ayudar a recordarnos cómo era la parte de la frecuencia de muestreo, cómo tiene que ser. Al menos el doble, pero mientras mayor mejor. ¿El doble de qué? De la frecuencia máxima de la señal que esté midiendo. Entonces, es el teorema de Nyquist. Entonces, aquí, híjoles, si no se lo han, si no lo han soñado, aquí lo van a soñar, ¿sí? Porque siempre les voy a estar preguntando ¿Cuál es el ancho de banda de la señal? ¿Qué frecuencia de muestreo puedo poner? Yo digo que se les queda o como más grabado o lo entienden de mejor forma en la práctica porque, pues, configuran su sistema de adquisición, etcétera. Pero yo se los voy a estar siempre preguntando. Eso es algo básico, ¿sí? Entonces, si voy a hacer un sistema de adquisición, ok, está mi sistema de adquisición, tiene que funcionar adecuadamente. Tengo que diseñarlo con los criterios de diseño apropiados, ¿qué ganancia le debo de dar? Es decir, debo saber cuál es la amplitud que tiene la señal para amplificarla y generalmente lo que quiero es ver mi señal en el orden de cercano a un volt, por ejemplo. y para diseñar mi filtro, pues, tengo que conocer el ancho de banda de mi señal, ¿sí? Entonces, es parte del conocimiento fundamental que es del curso, ¿no? ¿Cuál es el ancho de banda de todas las diferentes señales bioeléctricas que existen? Algunas, pues, como las van a usar mucho, las van a tener grabadas, algunas igual y no las saben, ¿no? Pero, si por alguna razón en el futuro necesitan, vuelven a interactuar con instrumentación o van a trabajar en el diseño de un instrumento y van a adquirir una señal y ya, no sé, les toca la parte de diseñar el filtro, tienen que acordarse que tienen que considerar cuál es el ancho de banda de la señal. Y, bueno, ahí está toda la parte de si se quiere almacenar, si se despliegan, si se transmiten los datos, ¿no? Pero, entonces, por eso les comentaba que lo básico es mi sensor y la parte de, obviamente, alimentar a mi sistema. Se les olvida mucho esta parte. Su sistema no funciona si no tiene alimentación, ¿ok? Entonces, es fundamental. Y amplifico y filtro. ¿Ok? Pueden existir otras partes como señales de control y retroalimentación para poder estar modificando su sistema de adquisición. ¿Ok? Obviamente, voy a tener, por ejemplo, electrodos en toda esta parte del sensado que los electrodos, por ejemplo, del SG es lo que me va a funcionar como mi sensor, la parte de amplificadores. ¿Ustedes conocen amplificadores inversores, no inversores? ¿De qué otra configuración conocen amplificadores? Bueno, esos sí los conocen, ¿verdad? Sí, son los que vimos en electrónica analógica, me parece. Sí. Entonces, aquí particularmente vamos a ver el amplificador de instrumentación, ¿no? ¿Por qué usamos un amplificador de instrumentación? Es decir, ¿por qué no le pongo un inversor o un no inversor, nada más, ¿no? Luego, los filtros, también para su diseño de filtros, también ustedes conocen diferentes tipos de filtros, qué características modifican, por ejemplo, el corte de su filtro. Si quiero hacer yo un filtro que corte de mejor forma, obviamente no son ideales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, piensen que van a hacer un filtro rechazabanda de 60 Hz porque todas las señales tienen ruido de 60 Hz, que es la de la línea eléctrica, y lo quieren hacer lo más puntual, es decir, no pueden hacer un filtro analógico que corte nada más 60 Hz, ¿no? Está complicado, pero ¿cómo le pueden hacer para que se acerquen mucho acortar esas frecuencias y no se lleven así muchísimas frecuencias? ¿Sí me explico mis este mi mímica es clara o se los dibujo? No, sí se entiende. Ok, ¿cómo le haría para que sea más específico mi filtro? ¿Cómo recuerdan qué le pueden hacer? ¿Qué le podrían modificar al filtro? Chicos, ya se les olvidó todo en un mes. No, nadie. Jesús. Pues, podríamos hacer unos filtros de orden mayor, o sea, por ejemplo, Butterworth, un Silent Key. La parte de Butterworth o Silent Key es como los tipos de filtros, ¿no? Y tienen ciertas diferencias, ciertas ventajas o desventajas, pero en general tendría que aumentar el orden. De mi filtro. Luego, hay filtros pasivos y hay filtros activos. Si no recuerdan de las ventajas y las desventajas o las diferencias de los filtros pasivos y activos, denle una repasada. ¿Cuál es? ¿Quién me sabe decir la diferencia entre un activo y un pasivo? ¿No se acuerdan? 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 Demasiado estrés para la primera clase. ¿Qué? Dos. Los activos pueden usar, por ejemplo, corrasitores que no se dan energía. ¿Los activos, no? Sí, sí, los activos. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Los activos son los que usan el amplificador operacional, ¿no? Y los otros son los de ya sea el inductor o el capacitor. Exacto, los pasivos, ¿sí? Entonces, váyanse a sus apuntes, a su libro, o así rápido en internet, filtros activos y filtros pasivos, ¿ok? Para que les regrese todo la memoria de su curso de electrónica analógica. Entonces, ese tipo de conceptos, pues obviamente los van a tener que utilizar porque en el curso no vamos a ver filtros, pero los van a tener que usar, los van a tener que simular o implementar, y obviamente, pues vamos a usar los activos por las ventajas que tienen. Ya las iremos viendo o mencionando más adelante. Obviamente, ya puedo tener sistemas más complejos, ¿no? Por ejemplo, microcontroladores. ¿Para qué podría utilizar un microcontrolador en un sistema de adquisición? Por ejemplo, de hecho, falta como que ese curso, ¿no? Aquí a los biomédicos no les damos microcontroladores. Podrían tomar una optativa en, por ejemplo, en electrónica para que vieran microcontroladores, por ejemplo, que vieran FPGAs, ¿no? Yo creo que sí hay cursos donde ven FPGAs. O ya no se utilizan mucho, pero antes, por ejemplo, eran fix. Y es importante, o bueno, es formativo. Pero bueno, piensen en algo burdo, que no hace lo que hace un microcontrolador, pero un arduino, ¿sí? Sí tiene funciones, pero obviamente hay sistemas mejores, ¿no? ¿Alguien había escuchado que es un FPGA? ¿No? Bueno. Este, se les queda de tarea, bueno, si tienen curiosidad, ¿qué es FPGA? Y hay otros sistemas más nuevos. En la próxima clase les digo que como que es de lo más nuevo que se puede usar. Pero bueno, a ver, ¿para qué vamos a dejar eso un poco más avanzado? ¿Para qué podrían usar, piensen, un arduino? ¿Para qué? ¿Qué era lo que les comentaba, no? Para desplegar. Para mandar la señal, adquirirla y desplegarla en una computadora. Pero generalmente los microcontroladores, que son los que están en las computadoras, lo que hacen son a una velocidad rápida ciertas operaciones matemáticas, ciertos algoritmos, por ejemplo, para calcular algo, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes adquieren la señal DSG y en un microcontrolador, programan el microcontrolador para que les mida la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente, por ejemplo, un sistema de electrocardiograma, de adquisición de un electrocardiograma, pues tiene microcontroladores porque les dice la frecuencia cardíaca, les dice un probable diagnóstico. Entonces, todo eso tiene que hacer mediciones sobre la señal, ¿sí? Puede haber también la parte de transmisión, por ejemplo, inalámbrica, que puede ser vía Wi-Fi, vía Bluetooth, etcétera. Y, por ejemplo, esas partes, pues se les piden en otras optativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta no es una optativa, pero en cursos optativos como instrumentación avanzada o sensores y transductores, ahí sí ya se les pide que hagan. Que además de adquirir, su sistema haga algo extra y que, por ejemplo, lo transmita. No con un cable, ¿no? De otra forma. Pero entonces aquí está como la parte previa y ya después en otro curso van a ir a lo que sigue. Y, bueno, está toda la parte, esta parte de transducción que mencionábamos que queremos hacer la transducción a señales eléctricas porque la puedo manipular de mejor forma y aparte sé cómo manipularla. Y hay cuestiones básicas como la amplificación y esta parte de acondicionamiento de la señal, pues, podría entrar también en la parte de amplificación y en la parte de filtrado. Y esta parte, digamos que serían funciones relativamente más avanzadas, por ejemplo, calibración y compensación. No particularmente en señales bioeléctricas, pero, por ejemplo, hay sensores que, por ejemplo, son sensores de temperatura que se autocalientan, ¿no? Entonces no quieren que son los termistores. Los vamos a ver, pero los platico rápido. Entonces están detectando cambios en temperatura, pero llega un punto en que la temperatura del termistor es más grande que la temperatura del ambiente. Es decir, es más grande que la temperatura que quieren medir. Y entonces, pues, ya no les va a estar midiendo la temperatura del ambiente que quieren medir. Y entonces, por eso tienen un rango de operación adecuado. Y, bueno, existen otras técnicas, por ejemplo, de compensación. Por ejemplo, para medir presión, se utilizan celdas extensiométricas. Un puente de Whitstone, que es un rombo de resistencia. Lo vamos a ver, no más les estoy platicando. Y entonces, una de ellas se llama... Odomi, celda domi, que sirve para estar detectando cambios que no son específicamente... Más bien, para estar detectando cambios de temperatura que pueden afectar la medición de la celda extensiométrica. La celda extensiométrica básicamente es un sensor de desplazamiento. Entonces, cambios en temperatura pueden modificar estos desplazamientos. Y entonces, esta celda domi lo que hace es estarlo censando para que se vayan compensando las mediciones. Es un ejemplo de esta parte de calibración y compensación. Bueno, todo esto ya lo hablamos. Por ejemplo, hay sensores primarios. Lo que les mencionaba, la celda extensiométrica convierte... Imagínense, déjenme ver para que me vean. Que este es un diafragma y quieren medir la presión de un vaso sanguíneo. Entonces, tengo un tubo aquí y este es mi vaso sanguíneo. Y por adentro del vaso sanguíneo va sangre. Y entonces, los cambios en presión, que el latido cardíaco, la contracción y la relajación, va moviendo el flujo sanguíneo. Y entonces, el flujo sanguíneo golpea el diafragma, lo deforma. Y esa deformación, ese cambio en presión que genera el flujo sanguíneo, genera una deformación que básicamente es un desplazamiento. Entonces, este diafragma convierte presión en desplazamiento, por ejemplo. Hay otros sensores que son, por ejemplo, convertidores de variable, como las celdas o galgas extensiométricas, que van a convertir desplazamiento en voltaje. Por ejemplo, los termistores, igual, están midiendo un cambio en temperatura, pero la medición que estás haciendo es una medición de resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ir hablando de ese tipo de cuestiones. La parte de acondicionamiento de la señal, que decíamos que ahí va la parte del amplificador y del filtro, o por ejemplo, ajustar la impedancia del sensor al despliegue. Con esto se pelean mucho cuando interactúan, al momento de hacer su sistema de adquisición. Lo tienen bien después de su amplificador de instrumentación y ya después del filtro no tienen nada. Y solo conectan un cable de su amplificador a su filtro. ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces sigue... Pues, y es el día de la revisión y no funciona, ¿no? Porque obviamente se les revisa todo acoplado y todo funcionando. Son de las cuestiones que no pasan, por ejemplo, en las simulaciones y pues que hay que implementar para que se den cuenta de lo que puede pasar. Entonces, ahí generalmente lo que se requiere es un acoplamiento de impedancias. Entonces, ¿qué uso para acoplar impedancias? ¿Alguien sabe? ¿Alguien había escuchado de eso? Lo vamos a platicar, ¿no? Entonces, a veces se requiere esta parte de acoplar la impedancia. O, por ejemplo, en la parte del sensor de pulso. ¿Cómo funciona el sensor de pulso? Creo que ya se los había preguntado en gestión. Pero bueno, entonces tienen su vedal, ¿no? Y entonces tienen un emisor de luz y un receptor de luz. Y entonces emite luz y pasa a través de los tejidos. Lo vamos a ver súper específico. Pues se los estoy platicando, ¿no? Para darles ejemplos. Y obviamente esa luz se va a ver atenuada porque tiene que pasar a través de sangre, pie, hueso, tejidos. Pero aquí adentro de su dedo igual hay flujo sanguíneo. Entonces el dedo se llena de flujo sanguíneo y después se vacía, se llena, se vacía. Y entonces les va a dar una señal de pulso que espero que la hayan visto. Si no, luego la vamos a ver. ¿Qué es la relación? Si yo mido, si yo cuento los picos de mi señal de pulso, pues es la frecuencia cardíaca. Por eso cuando se miden con el pulso oxímetro, les dice la frecuencia cardíaca y les dice la saturación de oxígeno. ¿Ok? Entonces cuando lo implementan, además de que tienen que aislar completamente la luz del exterior porque si no, no van a ver nada, la señal que tienen es súper pequeña. y es una señal de corriente. Entonces lo que generalmente se hace es amplificar la corriente y entonces eso lo hacen. ¿Con qué se les ocurre? ¿Quién sabe? ¿Con un transistor? ¿Ok? Entonces todo ese tipo de cuestiones las vamos a platicar. Obviamente es más bonito verlas en la práctica que se topen con que no les sale y cómo lo implementan. Pero lo vamos a tratar de ver aquí y platicar. La parte de clasificación de... Y entonces ahí era el ejemplo que les quería mencionar porque tengo que buscar la forma de acondicionar la salida de mi sensor. ¿Sí? Es decir, mi sensor está funcionando bien. Tengo un LED emisor y un LED receptor, pero tengo que aumentar. Y no es precisamente la... Es decir, no pongo un amplificador ahí, ¿no? ¿Sí? Después está la otra etapa de amplificación. En cuanto a clasificación de instrumentos biomédicos, también ya vimos... Bueno, la gran mayoría ya sabe que se pueden clasificar de diferentes formas. Además, principalmente en este sentido de instrumentación biomédica, por ejemplo, la cantidad que es censada, qué principio de transducción utiliza, o a qué sistema está enfocado, o a qué especialidad médica. Obviamente existen clasificaciones en cuanto a, por ejemplo, la que impone... Bueno, no es que imponga, la que dicta COFEPRIS, que espero la recuerden. Que se habla de una clasificación de dispositivos médicos, pero aquí es importante aclarar que estamos hablando particularmente de tecnología médica, ¿no? Equipos, instrumentos médicos. Sí, porque si recuerdan, un dispositivo podría ser también una vacuna, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es importante hacer esa diferenciación. Tenemos también diferentes modos de operación. Por ejemplo, equipos de mediciones directas e indirectas que tienen que hacer algún tipo de transformación en la señal. equipos de muestreo en muestreo, es decir, estoy muestreando mi señal, tengo una frecuencia de muestreo, o algún tipo de equipo que tiene la adquisición continua. Generalmente voy a estar teniendo una frecuencia de muestreo, ¿no? Es decir, son señales discretas. Puedo tener también generadores o moduladores de energía. Por ejemplo, una celda solar, ¿sí? Se alimenta de energía y en base a eso genera un cambio en energía eléctrica. Pueden ser digitales, analógicos, y también pueden operar, por ejemplo, en tiempo real o con algún retraso en el tiempo. Ahora, ¿qué limitaciones existen en las mediciones médicas? Por ejemplo, hay variables inaccesibles, ¿no? Piensen en... Por ejemplo, si hablamos de señales bioeléctricas, vamos a hablar de que las adquirimos primero como de forma no invasiva. Pero todas las puedo adquirir de forma invasiva. Pero que las adquiera de forma invasiva, o por ejemplo, la señal de presión dentro de los ventrículos, ¿no? La quiero conocer para saber si es adecuado el funcionamiento de cardíaco. Si lo quiero medir así de forma exacta, pues obviamente tengo que entrar al ventrículo para medir la presión, ¿sí? Sí, existe... ¿Ahí me siguen escuchando otra vez? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, les comentaba que a veces para tener mediciones específicas de alguna variable, pues tendría yo que introducir mi sensor, ¿no? Y obviamente eso implica dañar, atravesar ciertas capas y entonces estoy generando un daño al sistema. Entonces, eso es una limitación. Otra limitación es que no puedo apagar el corazón y lo remuevo para medir cuál es el voltaje que genera, etcétera. Sí, no puedo hacer eso porque todos pues tienen que estar funcionando siempre y todos están interconectados, ¿no? Otro es, por ejemplo, el tamaño de los sensores. Tengo la posibilidad de hacer mediciones invasivas, ¿sí? Pero, obviamente, aunque sea la medición invasiva tiene ciertas limitantes, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de sensor puede ser, por ejemplo, para medir la presión invasiva? ¿Qué tipo de sensor utilizo? No voy a utilizar el mismo tipo de sensor para medir presión invasiva que presión no invasiva, simplemente desde el tamaño. Y otra diferencia pues es el rango de operación, ¿no? Decíamos que van a tener, van a ser, va a ser diferente el orden de magnitud de las señales de forma interna que de forma externa. En cuanto a presión, también existen un poco de, de variaciones, ¿no? No es como el voltaje, es decir, por ejemplo, para medir presión, ustedes miden la presión de forma con el baumanómetro y tienen 120-80, ¿ok? Pero es una medición promedio que están haciendo. Normalmente, cuando se utiliza la presión invasiva, es porque quieren conocer variaciones de presión de forma continua. Y entonces, en cada instante de tiempo, depende de la frecuencia de muestreo, tienen una medición de presión sanguínea invasiva. ¿Y eso para qué puede servir? Por ejemplo, en cirugías, cuando es fundamental mantener la presión estable, ¿sí? Porque si no, la persona se muere. y entonces, si hay pérdidas de sangre, la presión empieza a variar, la anestesia hace que la presión varíe. Entonces, lo que quieren es estar siempre monitorizando la presión de forma continua y si hay algún cambio abrupto, controlarla. Entonces, es fundamental a nivel de muchas cirugías, por ejemplo, trasplantes o cirugías mayores, estar monitorizando la presión invasiva y de forma obviamente continua. Entonces, una limitante pues también es el tamaño de los sensores. Mediciones indirectas, pues obviamente tienen que estar sujetas a correcciones. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, atenuadores, ¿no? Entonces, pues la tengo que amplificar o hay algún efecto, por ejemplo, que les comentaba de temperatura que lo modifica, entonces, que puede significar eso, por ejemplo, un offset, entonces lo tengo que considerar para tener la medición adecuada y no estar tomando mediciones erróneas que no esté corrigiendo el offset que proviene del sistema en donde se está generando la medición y no, en realidad, es parte de la medición que quiero tomar. Entonces, puede haber señales que tienen algún tipo de offset y entonces tengo que saber que se tiene que remover. Otra es la parte de mediciones variantes en el tiempo. Dado que todo interactúa, que es esta parte de interacción entre los sistemas fisiológicos, imagínense que están midiendo la actividad eléctrica del cerebro y le piden a la persona que esté relajada y quieren ver de alguna forma que la actividad siempre en esos minutos que están relajados y tranquilos es más o menos la misma. pero si la persona empieza a hablar o le mandan un flash a los ojos obviamente su cerebro va a reaccionar y entonces va a haber una modificación en sus señales o simplemente el hecho de estar pensando genera variaciones. la parte de la relación entre respiración y frecuencia cardíaca genera variaciones. Entonces tengo sistemas que en realidad son variantes en el tiempo. ¿Ok? Entonces tengo mediciones variantes en el tiempo y tengo que considerar por ejemplo que la medición que yo esté haciendo tiene ciertas particularidades. ¿No? En qué condiciones las mido para que la medición que yo estoy obteniendo de mi señal sea lo más controlada posible y entonces realmente me esté reflejando lo que quiero medir. Y otra parte tengo variabilidad en las mediciones por lo mismo que están variando en el tiempo vamos a ver que en la por ejemplo en la inspiración lo que sucede es que cuando ustedes inspiran entra mayor aire a sus pulmones hay más espacio y entonces ¿qué creen que pase con la presión intratorácica si hay más espacio? ¿Hay más presión o menos presión adentro del tórax si se expande? hay menos presión ¿ok? Y entonces por un sistema de reflejos que se llamaba reflejo esta variación en presión que disminuye va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente entonces en la inspiración la frecuencia cardíaca aumenta y en la exhalación disminuye por el cambio en presión que se genera por la respiración y entonces esto está generando variabilidad en las mediciones es solo un ejemplo pero hay muchos ejemplos y esto se da porque todos los sistemas fisiológicos están conectados no los puedo desconectar y tengo que considerar cómo interactúan para poder obtener sus mediciones y utilizarlas de forma adecuada estos son algunos ejemplos de señales por ejemplo la señal de electrocardiograma el rango de .5 a 4 milivolts es decir antes de adquirirla y de amplificarla y entonces en base a esto pues puedo definir cuánto la quiero amplificar el rango de frecuencia aquí está de .01 a 250 hertz y generalmente también lo van a encontrar de .05 a 100 hertz y por ejemplo el tipo de sensor o método que se utiliza para adquirirla electrodos de piel por ejemplo para eje electrodos de cuero cabelludo para electrocorticografía electrocorticografía o electrodos de cerebro que son electrodos de aguja el rango de su señal si ven la aquí no está eje así por ejemplo eje de superficie de 5 a 300 microvolts y electrocorticografía que es a nivel invasivo a nivel de la corteza de 10 a 5000 microvolts ok entonces pueden tener mediciones más pequeñas que a nivel de superficie la señal de electromiografía por ejemplo electroculograma o electroretinograma entonces en su en el webster o bueno busquen donde quieran viene una tabla con muchas señales quiero que la revisen la guarden porque les voy a preguntar de ejemplos la siguiente clase ok también para la la siguiente clase quiero que si no lo han visto porque no he cursado cursos pasados entonces que lo investiguen cuál es el proceso de instrumentos médicos porque también lo vamos a a comentar ok y entonces por hoy vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el jueves alguna pregunta quedó claro lo que quedó pendiente buscar la tabla o buscar ejemplos de otras señales que no sean estas que puedan decir el rango de medición el rango de en voltaje el rango en frecuencia y la forma en la que se miden o el sensor que se utiliza para medir la señal ok lo pueden encontrar en el webster o lo pueden encontrar en internet entonces búsquenla porque en la próxima les preguntaré qué encontrar y la próxima clase también vamos a ver a repasar la parte del proceso de diseño de instrumentos de forma rápida porque ya lo revisaron y entonces lo revisan para que lo veamos más rápido ok ¿alguna pregunta? ¿no? bueno entonces si no hay preguntas ¿sí? Ramón ¿no? si no hay preguntas entonces nos vemos el jueves hasta luego chicos hasta el jueves maestra hasta el jueves gracias gracias